Luego de los deslizamientos ocurridos en el norte paseño, la administradora boliviana de carreteras ABC emitió restricción en el tráfico vehicular para este sector, lo que generó disminución en el tráfico de motorizados hasta en un 90%. Bueno, como lo ve que no hay mucho movimiento, circulaciones, sí ha disminuido por la restricción vehicular es un 80% a 90%. Bueno, los horarios que ha establecido ABC se mantiene. Para esta jornada, la administradora boliviana de carreteras informó que en el tramo Unduavi-Chulumani se encuentra intransitable exactamente en el sector Sacambaya-Puente Coroico, por derrumbes y pérdida de plataformas por lluvias. Asimismo, en el tramo Santa Bárbara-Caranavi se encuentra con circulación restringida, siendo habilitado el tramo solo en los horarios de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Se pidió precaución en la circulación en la red vial fundamental del país, que se aconseja disminuir la velocidad en caso de precipitaciones pluviales y nevada, y permanecer en la verma si las condiciones empeoran. Estamos revisando la información en el resto del país, en el departamento de Beni, todavía con la emergencia tras el tercer golpe de agua del río Maniqui en esta región del país. El servicio de mejoramiento de la navegación amazónica del Beni informó que los niveles de los ríos que atraviesan el departamento continúan en descenso. Bueno, ahorita los niveles de los ríos en nuestro departamento continúan descendiendo, pues lo que no tenemos ahorita otro volumen que se nos pueda presentar en nuestra cuenca alta. En ese sector todos los ríos también ya han descendido, por lo que por ahora se espera que los ríos se encuentren descendiendo por este motivo que no existe agua en la cuenca alta. Entonces ahorita no existe preocupación para la población que se quede tranquila porque no tenemos volúmenes de agua que se nos pueda presentar. Así también se refirió al tercer golpe de agua del río Maniqui que afectó a la población de San Borja. Sí, existió un golpe en ese sector de la provincia de Bañivian, en el río Maniqui, pero hay que recargar que ese golpe de agua no fue como el primer golpe que existió en ese sector, por lo que ya también en ese sector ya el nivel del río ahorita está descendiendo. Sí, ahorita por el momento, como le digo, en este sector del eje Chilo Mamorés, donde Semena tiene sus estaciones principalmente instaladas, no tenemos golpe de agua que se nos pueda presentar desde la provincia.